Alonso de Ojeda conquistador, descubridor explorador, aventurero tuvo sus más y sus menos tuvo sus momentos de lucidez también momentos de mucho rencor, momentos violentos en fin, un personaje interesantísimo de nuestra historia hispanoamericana que vivió entre los siglos XV y XVI normalmente nuestros espectadores quizás están acostumbrados a momentos un poquito más recientes, por así decirlo, de nuestra historia, sin embargo hoy nos remontamos un poquito más, nos remontamos a los inicios de la conquista de América y de la exploración prácticamente con este personaje que ausiendo de cuna conquense, de la cuenca ibérica nos referimos, sin embargo también fue conocido como el volatinero de la girarda y como siempre estamos con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela provincial. ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno antes que nada, como siempre darte las gracias por la invitación a tu programa de tu canal de YouTube Antonio Moreno Ruiz y sí, vamos a estar hablando de este personaje que es maravilloso a mí lo personal yo lo considero entre los tres conquistadores más importantes de la historia venezolana quizás junto a Diego de Lozada Fajardo harían como un top 3 de los conquistadores más importantes de lo que fue Venezuela bajo la monarquía hispánica y tiene una historia que de verdad que resume muy bien esos altos y bajos que se puede tener en la vida porque fue un gran triunfador un gran explorador y descubridor pero a lo mejor en su búsqueda de establecerse en lo que fue la tierra firme pues no le fue muy bien Fíjate que Alonso de Ojeda es un personaje hijo de su tiempo y encarna esa esa epopeya de la historia de España que nada apuntaba a ello y me refiero Alonso de Ojeda nace en una época en la que la corona de Castilla ya está en plenas guerras civiles un montón de conflictos banderías peleas entre nobles ¿no? y sin embargo en ese año de 1492 resulta que Colón llega a América que se publica la primera gramática de Castellana y que se reconquista Granada y un año después en 1493-94 ya tenemos Alonso de Ojeda en las expediciones colombinas es decir Alonso de Ojeda lo tenemos como pionero y las expediciones colombinas van muy seguidas de los llamados viajes andaluces a los pocos años muchos marineros de la actual provincia de Huelva que entonces era el reino de Sevilla en la corona de Castilla para entender los términos del antiguo régimen los términos administrativos pues de la zona de Lepe de Moguer de toda esta zona aparte muchísimos marineros andaluces a explorar las Antillas y Alonso de Ojeda es un hombre que llega al nuevo mundo en ese contexto de los primeros viajes colombinos con Colón se embarca y específicamente en el segundo en el segundo viaje de Cristóbal Colón y también cuando ya muy pronto los marineros andaluces van a empezar a explorar las Antillas finalmente él se hace explorador y se hace conquistador antes de llegar a la tierra firme a Venezuela él se hace indiano en las Antillas como tantos otros de esta época esta generación sí claro es uno de esos fundadores o colonos de la isla de la española ¿no? de hecho estuvo presente en algunas batallas que se dieron las primeras batallas en el continente americano como la batalla de la vega del real y después posteriormente en el año de 1496 pues regresó a España ¿no? y en ese regreso a España pues capituló con los reyes católicos sin permiso de Colón porque acordémonos que Colón ya tenía unas ideas que a los reyes católicos no le gustaban ¿no? como establecer la esclavitud indígena que la reina Isabel la católica pues nunca estaba de acuerdo con eso ¿no? y más que nada pues organizan un viaje independiente de Cristóbal Colón ¿no? y este viaje fue motivado por el deseo de los reyes católicos de comprobar la veracidad de los informes de Cristóbal Colón ¿no? de lo que le contaba de la riqueza y todo lo que había en ese nuevo continente que ellos ignoraban que era un nuevo continente ellos pensaban que habían llegado a las Indias ¿no? y en este primer viaje pues está junto el cartógrafo Juan de la Cosa también con Américo Vespucio ¿no? en la tripulación ¿no? y zarpan el 18 de mayo de 1499 desde desde Andalucía ¿no? como bien señalas ¿no? estos viajes andaluces y como dije antes pues tiene una gran conexión con Venezuela hacen una extensa cartografía que abarca más de 3.000 kilómetros de costa desde la Guayana venezolana hasta la Guajira ¿no? incluidas Maracaibo con sus increíbles casas lacustres que por lo tanto es el primero en recorrer toda la costa venezolana hay que decir que cuando llegó a estas en el lago de Maracaibo y viven estas palafitos como se le llaman en lengua indígena pues le recordó mucho a Venecia y es el primero junto a Américo Vespucio y Juan de la cosa en ponerle nombre al actual Golfo ¿no? y que le ponen el nombre de Venezuela gracias a él le debemos el nombre de Venezuela Venezuela como la pequeña Venecia aunque hay otras teorías hay otras teorías que Venezuela es una derivación de un vocablo indígena el amigo Xavier Padilla lo puso una vez en Twitter bueno pero por lo menos lanzamos esas teorías ¿no? y Alonso es la teoría más aceptada por la mayoría de los historiadores exactamente es así señor Alonso de Ojeda como decimos que se hace indiano en las Antillas además es un hombre que no tenía un físico espectacular de hecho hay que ver que era más bien bajito y delgado sin embargo era tenía mucha habilidad con las acrobacias ¿no? se le decía el bolatinero de la girarda porque una vez se ve en la católica visitó Sevilla pues se puso a marinear por la girarda que es una torre la torre espectacular que corona la catedral que es época de los almohades y entonces la reina quedó impresionada incluso sintió vértigo porque ese hombre parecía que se iba a caer o se caía entonces era un hombre incluso temerario ¿no? a un nivel pues no sé desde luego no tenía problemas de vértigo eso está claro y se hace muy famoso en el Caribe por la ingeniosa captura de Kaunabó ¿no? un cacique indio caribeño al cual le dice que le va a regalar una joya lo que hizo fue esposarlo y el mismo Kaunabó se admiraba de la astucia de este hombre porque aparte de su habilidad con la espada era un tipo tremendamente astuto sin embargo como tú bien dices esa astucia que él muestra en el Caribe que ha sido objeto incluso de novelas por ejemplo la novela de Vicente Blasco Ibáñez el caballero de la Virgen ¿no? se le presenta siempre como muy astuto pero quizás él se estrelle un poco al llegar a la tierra firme ¿no? sí totalmente de hecho él regresa a España después de este primer viaje como bien señalamos que descubre el lago de Maracayo y el golfo de Venezuela o sea toda la en la costa venezolana actual y vuelve a 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 en 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 enero de 1502 pues parte a esta zona de nuevo evitando eso si el golfo de Paria porque el golfo de Paria recordemos que es una zona que está al este de Venezuela donde desemboca el río Orinoco y tienen unas corrientes muy fuertes ¿no? de hecho cuando Colón su tercer viaje pues llega a Paria pues se da cuenta de lo peligroso que es esta corriente de la desembocadura del río Orinoco entonces evita en este segundo viaje pues el Golfo de Paria e incursiona más allá de las costas venezolanas hasta llegar otra vez de nuevo a la península Guajira pero del lado inclusive más colombiano ¿no? aunque hay historiadores que dicen que cuando fundó el primer asentamiento europeo en tierra firma americana que es Santa Cruz lo hace es en la parte de lo que hoy en día es Venezuela pero bueno los historiadores colombianos dicen que es en la parte colombiana y los venezolanos en la parte venezolana pero en fin es el primero que fundó una ciudad en tierra firma americana con el nombre de Santa Cruz ¿no? del sur con el título de los que los reyes católicos le habían concedido el del gobernador de Coquivacoa el asentamiento lamentablemente pues fue frustrado por la actualidad de los indios que él estuvo bajo asedio durante meses e hizo ir a Ojeda de vuelta a la isla de la española donde tuvo tuvo algunos problemas jurídicos ¿no? y estuvo encarcelado hasta el año de 1504 imagínate y si si también tuvo sus problemas Ojeda de luego tuvo una vida muy azarosa digamos que se aburrió muy poco ¿no? no y no y después vuelve con todo eso otra vez a tratar de establecer esta gobernación que se le habían concedido los reyes ¿no? la gobernación de Coquivacoa y en 1507 pues encontraron problemas porque los indios fueron muy velecosos otra vez decenas de españoles murieron durante la exploración de los territorios de tierra firme y el mismo Ojeda es herido en la pierna por una flecha envenenada ¿no? luego de bastantes penalidades pues le toca dejar atrás a sus compañeros en el fortín de San Sebastián que lo fundó por cierto junto a Francisco Pizarro y bueno en ese regreso tratando de buscar ayuda a la isla de la española pues lo atrapa lo captura un pirata después cualquiera es capturado por el pirata el barco pues encalla al sur de Cuba y quedan náufragos y entonces los reciben los indígenas tratan de buscar ayuda haciendo algunas o algunos botes ¿no? hasta el este de lo que sería Cuba y de ahí bueno partieron y pudieron llegar a la española ¿no? y apenas llegaron a la española pues apresan al pirata que había capturado a Alonso de Ojeda ¿no? sí Alonso de Ojeda muere en Santo Domingo muere en el año 2015 si yo no estoy mal pero es un hombre que es importante en la historia de Venezuela él mismo fíjate y es un tema que tienen mucho que han tenido muchos guerreros españoles el mismo Fernando III el Santo antes de morir pues él mismo tenía un sentido de la humildad bastante grande incluso podemos decir que se humilló entendido en un sentido religioso y Alonso de Ojeda igual él manda a ser enterrado a la entrada para que todo el mundo pise su tumba por los pecados que había cometido o sea es algo esa humildad esa contrición religiosa ¿no? sin embargo Emilio ¿tiene imagen en la historia de Venezuela al menos en la historia oficial o no se le recuerda? en el estado de Zulia se le recuerda mucho de hecho hay una ciudad que lleva su nombre que es Ciudad Ojeda aunque fue fundada a principios del siglo XX pues tiene mucha leyenda negra como lo puede tener cualquier conquistador ¿no? tal vez hace 100 años que no había tanta hispanofobia pues no era así y hay un capítulo de la vida de Alonso de Ojeda que es muy importante que no nos podemos olvidar Ojeda estuvo casado con una indígena que se llamaba Guaricha que le puso la bautizó él como Isabel y la conoció en su deambular por las selvas venezolanas ¿no? cuando conoció a la hija del jefe perdón al padre de 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 la Guaricha que se llamaba Guaraba y bueno se casó en 1499 con ella era esta indígena era nativa de la península de Coquivacoa ¿no? lo que es la península Guajera actual se llamaba su nombre la indígena Palajal Palaira Ginú y le puse como dije anteriormente la bautizó como Isabel aceptando lo que es la religión católica ¿no? y bueno la conoció en agosto de ese mismo año y se la llevó con él hay que decir que la india Guaricha es una de india que describen como una belleza admirablemente los cronistas la describen hermosísima ¿no? y tanto así que la llevó a España y en las cortes pues se quedaron impresionadas con la belleza de esta indígena ¿no? admiraron su físico y Ojeda estaba muy enamorada de la India nunca se separaba de ella la cubría de sedas costosas le hizo trocar su desnudez por el traje de las mujeres europeas ¿no? usaba la célebre mantilla la célebre mantilla que con mucha personalidad ¿no? que le daba un realce a su belleza y bueno Alonso siempre gastó en la persona Isabel la mejor estela preciada joya la amada verdaderamente ¿no? y cuando tú bien señalas cuando Alonso Ojeda muere en 1516 en Santo Domingo la princesa pues moriría rota por esta tragedia sobre la tumba de Alonso ¿no? es que muere pocos días después ¿no? sí bueno hay una versión que dice que se le encontró un día al amanecer echada sobre la tumba y al querer levantarla los frailes franciscanos pues la vieron que estaba muerta ¿no? o sea es una historia increíble y hay que decir que los tres hijos de Alonso de Ojeda fueron los primeros mestizos documentados en Venezuela y ella también fue la primera sí dime Alonso de Ojeda al igual que Hernán Cortés al igual que Pizarro forma una familia mestiza y esto es muy importante no se entiende esa penetración española en América sin este mestizaje familiar que además empieza desde el minuto uno y tiene toda una continuidad a día de hoy no es raro encontrarte en la península pues marqueses o condes que descenderán de la nobleza inca o de la nobleza azteca ¿no? esto empieza desde el minuto uno y como decimos antes que Cortés y Pizarro ya lo hizo Ojeda incluso hubo conquistadores mestizos tú antes hablabas del conquistador Fajardo en Venezuela Fajardo era un conquistador mestizo y no fue un caso excepcional igual que hubo conquistadores soldados y marinos negros que también hicimos un programa sobre eso ¿no? entonces Alonso Ojeda encarna ese arquetipo hispánico o incluso ya arquetipo hispanoamericano si se quiere ¿no? de formar familias y ya arraigar así en el nuevo continente Sí, es tal cual como dices ¿no? o sea y son y sus hijos son los primeros mestizos documentados en Venezuela y la India guaricha fue la primera vamos a poner nativa de Venezuela en las cortes europeas ¿no? alguien nacido en Venezuela que fue a las cortes europeas y también sobre los restos de Alonso Ojeda pues también hay un hay una aura de oscuridad lamentablemente ¿no? porque desaparecieron misteriosamente de las ruinas de San Francisco ¿no? que donde fue enterrado porque hay que decir que después este convento pues quedó en ruinas y y hubo una guerra en 1965 en en República Dominicana y los restos pues los saca el padre Fernando Campos un padre un padre español y los traslada a Venezuela ¿no? y para salvaguardar los restos de Alonso Ojeda fueron inmediatamente reclamados por las autoridades dominicanas ¿no? por el gobierno dominicano y bueno los restos reposaron en un museo en Ciudad Ojeda que es en el estado Zulia y a la llegada del socialismo del siglo XXI con toda la hispanofobia pues fueron sacados del museo de Ciudad Ojeda en una caja ¿no? y los archivaron en la alcaldía de Lagunillas que es la alcaldía de Ciudad Ojeda y actualmente pues lamentablemente se desconoce su tal paradero desde el 2004 si no se sabe nada de los restos de Alonso Ojeda o sea es triste ¿no? triste y salvaje un acto de barbarie el mismo acto tragicómico de barbarie recuerdo una vez que Hugo Chávez hablando con el alcalde de la Valencia venezolana queriendo recortar las águilas que venía el águila vicente que es el blasón de la ciudad desde la época de Carlos I y en fin es un acto más de barbarie que además hay que entender esto esto no es una discusión entre historiadores la leyenda negra es un arma política moderna que además está beneficiando a todas las grandes potencias beneficia a medio mundo y a nosotros lo que nos hace es perjudicarnos no ya a nosotros los españoles sino a los mismos venezolanos en fin a toda hispanoamérica y el conocer la figura de Alonso de Ojeda con sus luces y con sus sombras porque también tuvo sombras pero es que volvemos a lo mismo Alonso de Ojeda es un hombre de su tiempo un hombre de su tiempo que además tiene la visión de arraigar en América porque muchas veces se dice a los que vinieron a llevarse el oro bueno ¿a dónde se lo llevó Alonso de Ojeda? si Alonso de Ojeda murió en el Caribe casado con una mujer oriunda como tú bien dices de Venezuela y murió pobre murió pobre encima Alonso de Ojeda con su vida y obra con sus luces y su sombra desmiente toda buena parte de esos tópicos negro legendarios que como decimos son un arma política o geopolítica si se quiere moderna porque claro gracias a sacar los restos de Ojeda a recortar el escudo de Valencia venezolana a lo mejor nos olvidamos de lo que están haciendo los chinos de lo que están haciendo las mineras canadienses australianas o rusas o estadounidenses ¿no? Sí y el gobierno de turno pues tiene más fácil pues gobernar y utilizar al pueblo ¿no? y además de lo que acá es de nombrar hace poco mencionamos a Francisco Fajardo y la autopista principal de Caracas que llevaba su nombre también la cambiaron en este proceso de antihispanismo y lo curioso es que él es mestizo o sea es hijo de la cacique Isabel de los huayquerides ¿no? de la isla de Margarita otra gran indígena venezolana de nombre Isabel es que volvemos a lo mismo o sea Alonso de Ojeda Fajardo todos ellos con su vida y obra explican esa obra hispanoamericana que fue una obra conjunta no solo fue una obra de españoles europeos sino de aquellos indígenas de aquellos negros y de todo el mestizaje que se forma en una nueva sociedad que con sus luces y sus sombras con sus cosas buenas y sus cosas malas pero fue caminando junta durante tres siglos y que después de una separación violenta y traumática comparte todo un caldero cultural que es evidente y que precisamente la personalidad tan fuerte que tuvo Alonso de Ojeda lo que nos tiene que servir es de ejemplo histórico y en estos días que estamos viviendo unos episodios de tantas zozobras lo que tendríamos que hacer allá de una vez por todas dirigirnos a nuestro camino desde España y Portugal al mundo iberoamericano y buscar esos lazos de unión gracias a esa historia común y a esa cultura común que gracias a hombres como Alonso de Ojeda y a sus respectivas familias pues nos legaron esto quizás sea mucho pedir pero bueno hay un dicho que bien aplicaron los ingleses durante el siglo XIX los territorios hispanos que es divide y vencerás mientras más nos creamos la leyenda negra pues más nos dividiremos como países hermanos Alonso de Ojeda es un hombre que quizás también vive un poco su caso en su faceta de gobernador ¿no Emilio? ahora que lo estoy pensando quizás era más un hombre de acción Sí, bueno también es que el medio donde trató de desenvolverse como gobernador fue muy hostil y eran muy pocos la cantidad de españoles que fundaron por lo menos la ciudad de Santa Cruz del Sur y fue muy difícil y hay que decir que que los primeros asentamientos en tierra firme la mayoría fueron un fracaso tuvieron que llegar más tripulaciones más colonias para poder establecerse y sobre todo en la Nueva Andalucía lo que hoy en día es el este de Venezuela pues hubo una mortandad de españoles increíbles durante los primeros asentamientos los que sobrevivieron fueron los que pudieron seguir manteniendo esas poblaciones en tierra firme El oriente venezolano de hecho a día de hoy conserva un asento bastante parecido por lo menos al andaluz occidental incluso en la música también Sí bueno es que el acento del caribe es muy parecido al andaluz y al canario ni digamos y es eso lo que nos conecta porque estos primeros viajeros estos primeros colonos o pobladores que hubo en el caribe pues vienen de esta zona de Andalucía y Canarias sobre todo Claro porque aunque Alonso de Ojeda era de oriundo de Castilla Sí es de Castilla sí pero buena parte de su vida la pasa en Sevilla y muchos conquistadores que venían también de Castilla antes de embarcarse para América pasaban largas temporadas en Andalucía o sea que había muchas veces como un proceso de sevillanización por así decirlo de muchos de todos y también fue muy amigo del obispo de Badajoz o sea que también tiene su conexión con Extremadura Finalmente además sobre todo la provincia de Badajoz tiene mucho en común con Sevilla y Huelva con la Andalucía occidental entonces es curioso que al final todo como que todo va cuadrando las personalidades los personajes históricos los acentos y una cosa que también me llama la atención porque Alonso de Ojeda y todos estos primeros expedicionarios vinculan de una manera u otra lo que va a ser la futura Venezuela mucho con el Caribe Venezuela por ejemplo en el siglo XVIII como decíamos todavía tenía muchísima vinculación con Santo Domingo y con Veracruz ya con Veracruz como hemos hablado en otras ocasiones sobre todo por la moneda la emisión de moneda y demás pero Venezuela siempre desde primera hora desde que llegaron allí los primeros europeos tienen mucha vinculación con Santo Domingo con lo que hoy en día es República Dominicana vinculación económica vinculación comercial e incluso demográfica muchos venezolanos que estaban allí asentados casados con gente de allí y viceversa y es tan así que durante la época de la independencia el gobernador de Maracaibo que era Fernando Millares manda acuñar ante la escasez de circulante unas monedas de cobre y adivina de dónde trajeron el cobre para poder acuñarlo en Santo Domingo y una vez y una vez que se retiran las monedas de circulación adivina para dónde mandan esas monedas para dónde a Santo Domingo ya después de cuña que la sacan de circulación porque había mucha gente falsificándolas y entonces las mandaron a Santo Domingo que no estaba viviendo tiempos tan turbulentos de guerra en ese momento uno de los problemas de los muchos problemas que genera la secesión es lo que dice Julio Carlos González nacen las repúblicas hispanoamericanas nacen sin moneda y nacen emitiendo vales y con una falsificación de la moneda o sea ya nacen con una devaluación brutal por desgracia fue digamos el proceso opuesto al que se venía se venía de una moneda estable de una moneda con la que se podía comerciar desde América del Norte hasta China y sin embargo como que se rompe ese patrón monetario esto que es el patrón monetario que hace al que se acoge Estados Unidos imagínate y sin embargo pues pasamos a un paradigma totalmente contrario en la misma península ibérica igual el paradigma monetario de la España del siglo XIX fíjate tú que fue una caída en picado también pero bueno en fin son son los gajes de nuestro oficio histórico creo Emilio que el programa de hoy queda claro que Alonso Dojeda es un de todo un arquetipo un personaje histórico un hombre de su tiempo una conexión entre Castilla Andalucía el Caribe y la América del Sur creo que sus hazañas y también sus desventuras encarnan toda una ruta toda una ruta que nos explica acentos que nos explica músicas que nos explica gastronomía y que ojalá este tipo de personajes históricos compartidos porque esto no es solo patrimonio de la España europea esto es tan tan español como venezolano como dominicano como no pues sirve yo creo que es más recordado en América que en la propia España por lo menos en en Dominicana y en el Estado Zulia en Venezuela pues si se le recuerda un poco más que aquí en España y aquí como no te vayas a una librería y pidas una biografía o algo porque hace unos años atrás Ferrer Dalmau hizo unos cuadros sobre estas exploraciones de Alonso Dogevá que quedaron hermosísimos y es una forma de que Ferrer Dalmau haya pues dado a conocer a gente aquí en España este personaje ¿no? Es que gracias a Augusto Ferrer Dalmau está quedando visualizada e inmortalizada esa historia de España que ha estado tan dormida tan ocultada y en fin tan alejada de la gente común por desgracia ¿no? El hecho de que en estos últimos años estén habiendo los cuadros de Ferrer Dalmau al que desde aquí le mandamos un saludo ha habido iniciativas como la estatua a ese gran soldado que fue Blas de Leso en Madrid esa que el hecho de que los libros de divulgación de José Javier Esparza por ejemplo los cómics que está viendo ¿no? sobre los tercios el interés que hay sobre los tercios de Flandes le mando un saludo también a los amigos del tercio de Olivares ¿quiere decir algo? o sea ojalá nosotros también Emilio con nuestro vídeo pues vayamos poco a poco alimentando este amor por la historia tanto en España como en América si es Antonio bueno antes de finalizar quería responderle a alguien que por Instagram me dijo que no tenía nacionalidad venezolana se llama Dylan Ochoa y bueno aquí tengo un vídeo vasco por cierto Ochoa si Ochoa aquí tengo mi cédula venezolana no sé no sé si se puede ver es que se difumina te la tienes que poner mejor en el pecho la técnica si bueno es una foto bueno ahora ahora ahí se va se va bueno mi cédula venezolana empieza por 17 millones así que bueno más criollo que el cóndor guachar oriental pero hay un dicho que se dice más peruano que la papa si bueno más criollo que la arepa no bueno lo que pasa es que Emilio pues en su página de Venezuela provincial en Facebook en Instagram en YouTube a veces se pelea con medio mundo yo la verdad que no tengo tanta paciencia como tú verás me refiero una cosa es una discusión un debate otra cosa yo cuando empieza con los insultos personales con las descalificaciones yo por ejemplo lo corto pronto Emilio si es de los que entra más en materia si bueno pero es que me dio risa decir que yo no tengo nacionalidad venezolana pero bueno por ahí hay otros también que piensan que tampoco soy español pero bueno entre gustos y colores son las dos cosas tanto español como venezolano y ninguna pesa más que la otra para mí las dos son iguales pero a los dos países muchísimo tú eres una española insular con tu aporte extremeño pero finalmente tu vida la has hecho en venezuela mira Emilio esta discusión yo siempre me acuerdo de dos personajes históricos de la independencia por un lado José de San Martín y por otro lado José Tomás Boves José Tomás Boves si tú lo miras en perspectiva era más criollo que San Martín claro quien reparte carnes de autenticidad y quien reparte carnes de pureza esto pasa como en el flamenco muchas veces ciertos flamencólogos te dicen que es más puro lo que a ellos se les antoja que es más puro pues aquí es exactamente igual la historiografía oficial te dice que San Martín era criollísimo mientras que Ramón Núñez del Arco era un líder español cuando Ramón Núñez del Arco descendía de un criollo que había llegado que llegaron a Panamá en el siglo XVII ¿qué se hace? mira ya sé cómo mostrar la cédula bien si tienes para compartir pantalla para que no quede para que no quede duda porque después salen llorando diciendo que es falso y es mentira pero tú sabes tú sabes lo que puede lo que puedes hacer ponerla ponerla en tu página no no eso sí que no además la voy a compartir pero tapando el número de cédula porque no soy tan como diría en Venezuela tan gafo de demostrar este mi número de cédula ni mis datos personales por internet ¿se compartió Emilio? bueno tuvimos un pequeño problema técnico saludamos a a nuestros amigos en nuestro Patreon Borja Ares y también José Alberto Gil Martínez le damos muchas gracias pueden suscribirse al al Patreon de Venezuela Provincial y al de Antonio Moreno Ruiz también así las cosas muchísimas gracias queridos espectadores y pronto volvemos con más material de nuestra historia común hispanoamericana muchas gracias y un fuerte abrazo un fuerte abrazo gracias un fuerte abrazo Gracias.